Para las personas que van a ver este video, esta es una invitación para que vengan a conocer la belleza de El Salvador, especialmente en Cayuse Surfing, o Paraíso Azul, y tener la oportunidad de poderles enseñar a su char, que se lleven una buena experiencia, para que de esa misma forma puedan volver y que regresen contentos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.